Presentan ANCAP, Zalandí del Z y Todo Util. Amigas y amigos, bienvenidos a Noticias del Z. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Estos son los avances del día de hoy. Se conocieron imágenes de la trifulca que se generó en plena calle este domingo a la mañana. Los elegidos del parque, así se llaman a las micro leyendas ganadoras y creadas por alumnos de sexto año de la Escuela 3. La Escuela Técnica realiza acto y muestra de fin de cursos este viernes a las 19 horas. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Todo en Todo Util. En Berro y Estiesarán, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos Autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad y todos los días ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. Telefono 4367-9864 o 092-253-567. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Son cada vez más frecuentes las riñas entre jóvenes. Ayer le informamos de una de ellas y hoy les mostramos algunas imágenes. Se conocieron imágenes de la trifulca que se generó en plena calle el domingo a la mañana donde por lo menos un joven resultó herido. Si bien las imágenes son de dominio público porque circulan principalmente en la red WhatsApp, preferimos colocarle una protección debido a que muchos de los involucrados son menores. El hecho no está claro por qué comenzó, ya que la oficina de prensa de jefatura no ha generado ningún parte al respecto. Lo cierto es que se generó una riña callejera en donde participaron muchos jóvenes y a donde se puede apreciar un individuo con una varilla de hierro en su mano que pegaba diestra y siniestra. Puñetazos, puntapiés, corridas, fue lo que se puede apreciar en pocos segundos de imágenes registrada por los propios jóvenes que miraban a un costado. Esto generó que una persona fuera atendida en el centro auxiliar por heridas en su cara, siendo dado de alta posteriormente. No hubo radicada ninguna denuncia por lo que informó la policía. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553 Agrograslan Sarandí del G, trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Sarán 451, teléfono 4367-8156. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G, calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G, envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Bien, continuamos con el desarrollo de más noticias. Los elegidos del parque se llama una micro leyenda realizada por jóvenes de sexto año B de la escuela número 3. Los protagonistas contaron cómo fue la realización de esta micro leyenda. Nosotros somos de la clase sexto B de la escuela número 3 y te los presento. Él se llama Juan Martín, ella Lucía, ella Steven y yo Patricio. Esto surgió porque por Guillermo Lohar que hizo tipo una escena de capítulos así que salían por mes y teníamos que leer los capítulos y hacer las actividades que proponía él sobre proponía sobre matemática, pensamiento computacional, ajedrez y todo eso. Era todo un trabajo virtual. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando en este proyecto? Desde que empezó todo, desde el capítulo 1. ¿Cómo? ¿Cuatro meses? ¿Cuatro. ¿Cómo desde junio? Por ahí, sí. ¿Qué es lo que le ha dejado este trabajo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le ha dejado el trabajo? ¿Qué es lo que más le ha gustado del trabajo que han hecho? Y cuando leemos los desafíos, nos gusta como a mí, a mí me gusta como resolverlo. Me parece como muy divertido cuando lo termino resolviendo. ¿Y a vos, qué es lo que me ha gustado este trabajo? Como aquella. Resolverlo y leerlo. ¿Lo han hecho toda la clase o solamente ustedes cuatro? No, resolvemos entre compañeros así, si no lo sale a uno, nos ayudamos en equipo, vamos a decir. ¿Y esperaban este resultado de ese trabajo que comenzaron durante el año, también con clases medias cortadas? Este, nosotros no lo esperábamos, nosotros cuando salió el concurso de leyendas, que fuimos ganadores por suerte, hicimos campaña, primero trajimos propuestas de casa, nos ayudamos a ver qué leyenda podíamos hacer, también la maestra nos ayudó un poco, y por suerte salimos a hacer campaña por la escuela 5, por la nuestra también, por todas. Bueno, y a ver, ¿quién me cuenta la parte de la leyenda, ese trabajo que estuvieron haciendo? ¿De qué se trata? Bueno, la leyenda se trata de unos niños, adolescentes, que van al parque a las 3 y 33 de la madrugada y escuchan ruidos, y bueno, y luego ven a Elías Reboles, que es como una luz, claro, como un espectro, una luz, y como que él les dice algo, y ellos, y ahí bueno, y dejamos el suspenso, por ahora que era lo que les decía. Terminan el suspenso, claro. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en ópticas Arandi. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Ópticas Arandi. Frente a la plaza teléfono 4367-9039. En farmacia Ropiel, la mayor y mejor variada en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada, vinicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación, fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Y Casuriaga Automóviles en su sección inmobiliaria tiene para la venta varias casas, destacando una propiedad céntrica con muy buena rentabilidad en alquileres. Varias fracciones de campo con costas al río G y yescas y las cañas que van desde 90 a 400 hectáreas. Consulte Precios y Financiación 099-363-002 Y Casuriaga Avenida Petrini 366 Casioribe. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV Cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bueno, y los chicos de la Escuela 3 ganadores de esta micro leyenda la presentarán en la UTEC en el día de mañana miércoles a través de una convención educativa que allí se realizará. los niños fueron invitados para el cierre de esa jornada. Bien, el concurso de micro leyendas es una parte del desafío profundo. Fue algo que fue lanzado a mediados del desafío. Y bueno, ellos tenían que cumplir con la consigna de escribir una micro leyenda con determinada cantidad de caracteres que podía ser una leyenda que fuese rescatada, original o podía ser de una narración inventada con algo que fuese con respecto a algún personaje de la localidad o de algún lugar. Ellos decidieron crear una leyenda y crearon una leyenda colectivamente algo que no fue fácil porque se tuvo que desarrollar a través de talleres de escritura y bueno, involucramos también la tecnología porque escribieron de manera colaborativa todos en un mismo documento estuvo bastante interesante el proceso. Después de que ellos postearon esa leyenda tenían que conseguir los votos porque una de las formas para ganar el concurso era a través de los votos. Ellos hicieron campaña eso fue algo que les destacaron cuando después tuvieron un foro que ahora te voy a contar en qué fue de que ellos fueron a una clase que realmente se lo tomaron muy en serio y salieron por toda la ciudad a todas las escuelas hicieron campañas en redes sociales también para conseguir esos votos y bueno por eso fueron los ganadores también. Bueno, contanos tú decías el tema y el esfuerzo de este trabajo pero después tuvieron dentro de ese proyecto otros trabajos que fue el intercambiar virtualmente. Exactamente bueno, ellos al ser ganadores del concurso de leyendas dentro del desafío profundo ganaron ese libro de Transmedia pero impreso que va a llegar próximamente firmado por Guillermo ganaron la ilustración de su narración por parte del autor que ilustró ese libro quedó una ilustración preciosa quedaron muy contentos con eso y bueno y también participaron esta semana de lo que fue el foro nacional virtual de estudiantes en donde bueno pudieron intercambiar con Guillermo y el equipo de Plan Seibar y de la Red Global de Aprendizajes sobre todo lo que fue la experiencia de trabajo en la producción de la leyenda y ahora el broche final que queda que todavía me imagino que están con nervios para ir a hacer la presentación si ellos están muy entusiasmados en realidad y es como que ya lo dominan se presentan confiados nosotros la semana que viene fuimos invitados a la UTEC por haber sido el grupo con mayor participación en el desafío profundo y también bueno justo coincide de que también fueron los ganadores del concurso de leyendas y bueno y en realidad el tema del desafío profundo nace de una colaboración entre la Red Global de Aprendizajes entre la UTEC la ANEP y otros organismos y bueno justamente se va a desarrollar una convención educativa de tres días y bueno el último día que es el miércoles 8 ellos son los invitados a hacer el cierre en donde bueno van a a mostrar un poco el trabajo pero a través de la resolución mismo de las cosas que ellos tuvieron que hacer no es de que van a tener que hacer una presentación en puntual sino de que van a interactuar en vivo con el contenido bueno la Escuela Técnica de San Andrés está invitando al acto de cierre y muestra de trabajos para este viernes 10 de diciembre a las 19 horas se recuerda llevar tapabocas y bueno serán registrados al ingreso de la muestra nos vamos mañana bien tempranito desde las 7 de la mañana estamos nuevamente aquí para seguir informándoles ha sido un gusto como siempre hasta mañana presentaron ANCAP Zalandí del Z y todo útil suscribete